Pero vamos primero, por supuesto, con Ana y Edgar, con los niños índigo. ¡Adelante! ¡Ah, miren! Tenemos en imagen, queridos televidentes de tus ciudades, dos imágenes, adivinen quiénes son. A ver, uno es un pingo, un gran artista, convertido ahora en gran conductor, y ella, una norteña salerosa, por supuesto. ¡Adelante, compañeros! ¡Norteña salerosa! ¿Cómo no? Y no es de que había pelo antes, ahora me lo corto, Murray. ¡Caramba! ¡Anda, el perroquero! ¡Está bien, Murray! Pero bueno, ahorita se arreglan estos caballeros. Y mientras yo le doy la bienvenida, Edgar, que vamos a hablar hoy de niños, porque es el Día del Niño, obviamente, pero uno de los niños que no son cualquier niño, sino son los niños índigo y los niños cristal. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Así es, muy buenos días, muy bien. Bienvenido. Gracias, y muchas felicidades a todos los niños que nos están viendo y a los que no han dejado de ser niños, porque esa es la parte muy buena como ustedes y la foto que vi, que así siguen, así los veo, como niños realmente disfrutando. Y los que ya dejaron esa parte, pues les doy el pésame, porque la verdad es horrible no tener tu niño interno sano. Es una pérdida. Es una pérdida muy grande. Y bueno, vamos a hablar precisamente de los niños índigo y de los niños cristal. ¿Qué son? Que son unos seres que vinieron a cambiar y revolucionar ahora sí que este mundo. A partir de los años 80s, a finales de los 79s, empiezan a venir en bandada los seres llamados índigo. ¿Pero por qué índigo? Bueno, por ahí hay una psíquica que veía el aura en los años 80s, que precisamente vio que los niños venían con este tipo de aura, azul índigo. Y el azul índigo, bueno, sabemos que está regido por el tercer ojo, o el sexto chakra, que es precisamente de color azul. Estos seres vienen más elevados, vienen a revolucionar todas las estructuras que están fijas, las vienen a romperlas, pero también vienen un poquito agresivos, precisamente porque si no, no se podrían romper. La gente o los niños que nacimos en esa generación, ¿estamos propensos a ser niños índigos? No todos los niños son índigos. ¿O son casos muy especiales? ¿Cómo sabemos quién es un niño índigo? Ok, lo puedes ver muy rápidamente en tus niños, de repente cuando en las escuelas se van, que dicen, ay, es que es muy distraído, es que es el más inquieto de la clase, pero no es por una falta de, es muy inteligente, o sea, agarra las cosas muy rápidas. Mamá, ya te di, mamá, no puedo, pero agañaban en el colegio. En la escuela. Se ven sacando el salón por loca. No, finalmente también son muy abiertos, muy platicadores, es la gente que pues tiene abierto su chacra, ¿no? Entonces, tienen mucho a socializar y a, te digo, romper esquemas, eso es la parte fundamental. Entonces, también son muy psíquicos, ahí te puedes dar cuenta. No todos los niños que tienen problemas de déficit de atención son índigos. Son índigos. Ni todos los niños índigos tienen un problema de déficit, exactamente. Pero lo más importante es, por ejemplo, tú le dices, esto no lo puedes hacer, ¿por qué? Te cuestionan, te dicen, o sea, a ver, dame una explicación lógica, porque son muy lógicos, a pesar de que también son muy sensibles. Entonces, imagínense que ustedes, que nos están viendo en casa, son niños índigo. O niños cristal, que ahorita les voy a decir cuál es la diferencia. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué cualidades o qué es lo que puedes hacer entonces si descubres que eres un niño índigo? Pues es que a ti te toca hacer punta de lanza, abrir, romper esquemas. Trazar caminos nuevos. Trazar caminos para que vengan los niños cristal y continúen el viaje. Y ahora, si tú tienes un niño en tu casa, que es niño índigo, también, ¿tú qué prefieres? ¿Como encaminarlo o cuartarle su libertad? Encaminarlo, ¿no? Pues sí, pero mucha gente desgraciadamente no los comprende y los lleva al médico y entonces le empiezan a dar muchas pastillas. Pastillas por hiperactividad y tal. Exactamente, ya los mantienen quietos y les cuartan todo. Entonces, hay que dejarlos ser libres. Es la primera. El niño cristal, a diferencia del niño índigo, llegan a partir de los años 2011. No quiere decir que antes no, sino que a partir de este año vienen en bandadas. Y como se notan, ves a los niños con unos ojotes, con una mirada que dices, bueno, tiene tres meses y me está comunicando algo muy profundo. Estos niños también han venido en el pasado. Hay uno muy famoso que no fue comprendido, que fue incluso atacado y que era Cristo. Cristal, de ahí vienen. Son niños cristal, vienen más puros, vienen muy, muy superiores. No sé si les ha pasado de que de repente estás con tu sobrino, tu niño, algún niño, y te empiezan a decir una serie de cosas que dices, no puede ser que este niño de tres años me hable así. Debo que un adulto, sí, claro. Y de hecho por ahí en internet hay un video que a mí me conmovió mucho de un niño cristal que tiene tres, cuatro años y le empieza a decir precisamente a la mamá de que por qué se van a comer un pulpo, si ellos tienen que cuidar a los animales y los animales necesitan de nosotros. Imagínate un niño de tres años que tiene más conciencia. Exactamente, qué razonamiento. Que muchos de los seres humanos que estamos ahorita aquí sentados, por ejemplo, puede ser. Exactamente. Entonces la importancia precisamente de estos seres es que tienen ya muy marcado un camino. Sí, vienen a romper esquemas que de hecho ya lo estamos viendo, ya no está en el mundo igual que hace... Veinte años. Veinte años, para nada, ni tecnológicamente, ni en la cabeza. Y los niños cristal vienen a continuar precisamente eso que vinieron a abrir los niños índigo. Oye Edgar, pero entonces como padres nosotros cómo podemos identificar si nuestros hijos son índigo o cristal antes de caer a pues... A medicarlos o a decir que están... Pues que no piensan correctamente o que no saben canalizar su energía o... Finalmente también hay ya escuelas que se dedican a darles una apertura. Pero te das cuenta, o sea, dices, mi hijo sí es hiperactivo, pero es muy inteligente. No es el distraído mal, sino bien encausado. Entonces ahí más bien hay que darles cariño, amor y finalmente también como estar nosotros abiertos a que nuestros niños crezcan, ¿no? Claro que sí. Entonces la verdad es que pues ustedes los invito a que también abran y conozcan un poquito más... Que vienen en el planeta. Edgar, muchas gracias. No, gracias. Feliz día del niño. Feliz día del niño. Pásatela muy bien y mándale un beso muy grande a Ana. Sí. Grandes besos, Anita. Por ahí nos estará bien.